Ahora, Elko, buscamos un personaje, buscamos un personaje o personaja. Personaje o personaja. Silvia, primera pista. Personaje de una saga. No, una saga, o la que se te ocurra, saga, pues, saga Montiel, por ejemplo, es una... ¡Manu! Fue criado por sus tíos. ¿Harry Potter? No, es Harry Potter, Silvia. Tiene una hermana melliza. Pista para Manu. Perdió una Manu. El manco del espanto, ¿no? ¿Cómo? Yo voy a decir el manco del espanto. El manco del espanto, hay que decirlo, hay que decirlo ahí con alegría. Venga, Silvia, persona a la flauta. Amigo de droides. De dos droides. Por favor, Manu, espero, confío en ti, ¿eh, Manu? Lucha contra el imperio. Lucas Skywalker. ¡Claro! Vamos a ver más pistas para saber más cosas del Luke Skywalker. Aprendido con Yoda. Sí, la fuerza es contigo, es hábil pilotando naves, el último caballero Jedi, y hubiéramos dicho también, yo soy tu padre, que es la confesión que le hace Darth Vader en ese final de la tercera, de la segunda, de la primera, de la segunda saga. Bueno, Silvia, no ha podido ser, quieres colocar bien los pies, las huellas de palma, ¿eh? De palma de Mallorca, ¿eh? Pues mira, de palma, pues palma. La que te viene de palma, palma. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!